ALÍ POR LA 3, ZONA QUE DOMINA PERFECTAMENTE Y HAY PUNTO NÚMERO 22 PARA PERÚ A UN PUNTO DE QUE AJUSTES. AJUSTAMOS JUNTOS CON CARLOS ÁLVARES Y JORGE BENAVIDEN MATE SE DERRIZA HOY A LAS 9 DE LA NOCHE CON DON NIENTO Y RÓMULO. VAMOS PATY, SACA PATY SULTO, SEGUÍ CON DIFICULTAD, VIENE EL MATE, PARAJA AHORA, VANESA. MÍA, MUY BIEN, AHORA LENAS QUIEN DIVE, COMO. PUNTO NÚMERO 23 PARA PERÚ. ¿QUÉ TAL JUGADÓN, ESTÁ AL BORDE DE LA CANCHA CON LOS PIEES, CON EL CORAZÓN DEL PERÚ Avanza CON LA CHICA DEL BORDE, MIREN, TOMA, QUÉ TAL PUNTAZO COMENTA EN EL PUNTO 23, LA VÍA DE LA ASOLACIÓN PARA NOSOTROS. SACA PATY SULTO, AQUÍ VIENE EL CUADRO ARGENTINO, AQUÍ ESTÁ DEL PUNTO 23, LA VÍA DE LA SACA PATY SULTO. MIREN TENO TENO